Bienvenidos a Portal UNS, estoy muy feliz de acompañarlos nuevamente por esta pantalla de Canal 7. Este programa es un programa especial, hoy vamos a mostrarte un contenido sobre un programa de recursos hídricos, es un programa que se llama Elemento Vital, el año pasado hemos estado compartiéndote varios episodios y esta vez la productora ha llegado hasta Santiago del Estero para contarnos sobre la conexión entre la comunidad, el agua y también el folclore. En este capítulo los productores han visitado justamente Upianita y aquí vamos a conocer la historia de este lugar, cómo vive esta comunidad y obviamente su relación con el agua, así que vamos a empezar a ver este capítulo. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en este predio hermoso que es un predio emblemático de Santiago del Estero que está a 26 kilómetros de la ciudad capital, como pueden observar, está lleno de vegetación autóctona de Santiago del Estero. Este era un lugar típico en que acudían todos los pobladores con sus animales, venían todos los días, llegaba la tarde, ya venían, trasladaban sus animales, caballos, ovejas, vacas, porque era el único lugar de la zona donde podían abastecerse del agua. Upianita en la lengua quichua es upiai, es tomar, entonces ahí antiguamente se elegía este lugar o era un lugar de paso en donde los que se trasladaban por el Camino Real, Upianita era el paso obligado porque aquí se proveían de agua y de agua los animales. Era una localidad como cualquiera en el monte, monte santiagueño, y en la época de la colonia se hizo un camino, el Camino del Rey o Camino Real que le llamamos, que viene desde el norte, más precisamente a partir de la zona de Perú, por esa zona, y atraviesa hasta llegar hasta Buenos Aires. El famoso Camino Real que antes se transitaba, vamos a decir, que andaban los próceres, San Martín, descansó, y era una ruta que se transitaba antes. Era un camino nacional, le decían, en donde sabían en las escuelas que por acá pasó Belgrano y San Martín, del encuentro de Belgrano con San Martín, unos cuatro kilómetros más adelante de aquí, yendo hacia el sur. Después figuras de renombre también que se han encontrado por estas zonas, como Atahualpa, Xupanqui, que venía por estas zonas, mucha cultura ha pasado por esta, y mucha gente ha pasado por el Camino Real. Yo hice la escuela aquí en Upianita, y esta represa era como uso, vamos a decir, de la gente de la zona. Antiguamente los pobladores tomaban el agua de aquí, tomaban los animales y las personas. Te digo desde niño que esta represa daba agua a la gente de la zona, se llevaba agua, se tomaba agua de aquí, o se daba agua a los animales y a la gente de la zona, era como un uso público de la gente. Y cuentan, dicen, que la gente de aquí salía a ver las carretas, los caballos, y se ofrecían este ojo de agua para beber, y se escuchaban distintas tonadas de lo que pasaba, lo que es la importancia de este camino que ha unido y ha hecho mucho por la historia del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo trabajo como tomero en la zona. Tomero significa que se le reparte el agua a la gente en la zona, a todos los agricultores, porque aquí es una zona muy productora. Por ejemplo, yo abarco que son casi 16 kilómetros de producción que hay de San Pedro, bajando hacia el sur, hasta la zona de Manogasta. Y como cerca de 800 hectáreas debe ser de producción que hay, no te digo producción grande, porque aquí no somos grandes, los productores son todos minifundistas. No hay productores de 100 hectáreas, 50 hectáreas, los más grandes que hay de 20 hectáreas. Que se produce la sandía, el melón, la batata, el alfalfa. La mayoría vive del cultivo y otros se dedican a la ganadería y a los ganados mayor y menor. Y la mayoría se dedica al criado de cerdo, de ovejas y las aves de corral. El tema ganadería, vamos a decir, creció mucho estos años, 5, 6 años atrás no era tanto, pero ahora se ve mucho, muchas vacas, mucho, como el tema ganadería. Que es muy importante por el tema del agua, si no lo tienen o pueden sembrar y darle forraje al para los animales. Le ayudo a mi marido también en el cerco porque él produce, por ejemplo, siembra, cosecha por ejemplo la alfalfa, a veces el tiempo de la sandía, melón, esas cosas, zapallo. Y bueno, trabajamos en el cerco y cuando tiene también esa, para producir que sería en el verano, eso traemos también los productos, por ejemplo, sandía, melón, zapallo. Y bueno, después la cría, que crío el lechón, el cabrito, eso crío yo, produjo y bueno, a veces cuando yo ya no tengo, compro a los vecinos que producen aquí en la misma zona. El clima, bueno, es para el verano, es un calor muy intenso y bueno, el terreno es así un poco duro, pero sí fértil en cuanto tenemos la cercanía del río. Y entonces eso nos permite aprovechar y poder cultivar. Aquí estamos en una zona semiárida, subtropical, con lluvias estivales, o sea, las lluvias solamente se dan en el verano. En un periodo de octubre, noviembre a marzo, abril, digamos, dependiendo del año. Pero después del resto del año, las precipitaciones son muy escasas. Podemos llegar a tener un registro de 10 milímetros por mes, una cosa así. Que si no llueve, vamos a decir, para la parte aquella del norte, Salta, Tucumán, no tenemos agua. Que muchas veces hemos pasado en el 2012, 2014, había unas secas muy grandes. Que era una cosa muy fiera, hasta para los animales se morían, no había producción. Que la gente sembraba y se secaba porque no llovía. Nos tocó el año 2012 y 2013, dos sequías juntas, digamos. Con lo cual, bueno, ellos se veían comprometidos en lo que ha sido su producción porque son agricultores. Hicimos riego por goteo en el 2012, al 2013. Hicimos, vamos a decir, un poco porque no había agua en los canales. Con esta técnica, digamos, de riego por goteo, ese año se ha podido producir sandía y melón con un sistema totalmente nuevo, con múltiples ventajas. Principalmente por el uso eficiente del agua. Estamos hablando de una eficiencia aproximada del 80% en el uso del agua. Y bueno, tenemos un poco de apoyo de la gente del INTA, técnicos que vinieron y nos asesoraron. Y bueno, ahora tenemos un grupito que somos cinco y tenemos casi... Siete hectáreas deben ser, en producción por goteo. Por la ubicación geográfica que tienen, por la proximidad al río, ellos pueden acceder a sus perforaciones. Y bueno, la zona te permite que vos, a unos 10, 12 metros aproximadamente, tengas agua de muy buena calidad y cantidad, por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a un breve corte y enseguida vamos a volver y seguimos disfrutando de este programa Elemento Vital, la verdad muy importante para reconocer los recursos hídricos de nuestra provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!